¿En qué puedo ayudarlo? Ah, hola, señorita. Soy Ali Rahmet Fekeli. Quisiera hablar con la señora Mukjan. Es un asunto urgente. En un momento lo comunico con ella. Muy amable. ¿Hola? Ah, doctora, soy yo. ¿Puedes hablar? Hola, padrino. Pensé que era la señora Junkar. ¿La señora Yaman? ¿Por qué? Su leja está aquí internada. Gilmaz la encontró desmayada en la carretera y la trajo aquí con su hijo. ¿Yilmaz está allá? No hemos podido localizar a la señora Junkar y tiene que saberlo. No te preocupes. Yo le llamaré. Le diré que está allá. De acuerdo. ¿Para qué me llamó? Verás, bueno, no era algo tan importante. Es que algunos de mis trabajadores necesitaban medicina, pero ya se sienten mejor. Llame a la señora Junkar, padrino. De acuerdo, está bien. Yo le haré saber. Gracias, que tengas un buen día. Adiós. Su leja está en el hospital. Al menos no huyeron. Yo creo que sí lo hicieron. ¿En serio? ¿Por qué? Que sí escaparon, Setín. Ellos se fueron. Y tal vez pasó algo en el camino. Por eso Gilmaz tuvo que llevar a su leja al hospital. Ay, ahijado. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Por qué Gilmaz? ¿Por qué? ¿Qué va a decir la gente? Los rumores van a correr rápidamente. ¿Cómo se lo explicaremos a la señora Yaman? Su leja es una mujer casada. Estamos metidos en un grave problema. ¿Por qué Gilmaz tuvo que hacerlo, Setín? Fun solar final. ¿Cómo se levantó? ¿Por qué Gil Bitte? ¿Por qué? ¿Por qué Gilmaz? ¡Gracias!